La vieja va a encontrar, hay un rey de dulce, y el pueblo grande que se inamora, hay un rey de dulce, y el pueblo grande que se inamora, hay un rey de dulce, y el pueblo grande que se inamora, hay un rey de dulce, y el pueblo grande que se inamora, hay un rey de dulce, y el pueblo grande que se inamora, que está querido, abierto te quieres, yo te quiero, que no te hagas bien, yo te doy el mal. Amarráselo, 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 amarráselo con una vela de hilo. Amarráselo, 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 amarráselo con una vela de hilo. Amarráselo, amarráselo, amarráselo con una vela de hilo. 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 Gracias.